No te tocará la mano de quien intenta lastimarte Porque yo te mantengo a salvo Te protejo de todo mal Y destruyo los planes de los malvados Y de todas las personas que intentan derribarte Por eso has visto a tus enemigos tan enojados Porque sus planes están siendo destruidos Cada vez que vienen a atacarte No les tengas miedo, hijo, hija Porque los derribaré uno por uno Sigue tu vida con tranquilidad En la certeza de que estoy contigo No vas a temer Porque te protejo Y te cuido Yo ocupo de tu hogar Y de tus finanzas Y de todas las cosas que son Importantes para ti Tus hijos están a salvo En mis manos Y todos los planes del enemigo Para atacarlos Ya han sido derrotados Estoy vigilando los pasos de cada uno de tus hijos Para que no tropiecen Y estén seguros Siempre en mis brazos Debes seguir orando Y doblando tus rodillas Todos los días Porque así aumentará tu fe Y verás mi mano poderosa Trayendo cambios Y grandes soluciones A todas estas cosas que te preocupan Vive tu vida Con la seguridad De que todo estará bien Y da firmes pasos Para llegar al maravilloso lugar Donde quieres estar Ve con alegría Y con una sonrisa Difundiendo mi palabra Mi luz Y mi amor